Y en esta noche en Invada de Estrellas, recibimos la presencia desde Arabia Saudita de un inventor. Con ustedes, señor Gishan Al-Azhar Ete. Buenas noches. Hola. Yo soy Gishan Al-Azhar Ete. No, no, perdón, a mí me dijeron Al-Azhar Ete. Gishan Al-Azhar Ete. Al-Azhar Ete. No. Ete. No, Ete. No, no, Ete es. Ete es su apellido. Al-Azhar Ete. Su apellido. Al-Azhar Ete. ¿Por qué? Yo soy el séptimo hijo varón de mi familia, no estaba planeado venir, por eso me nombre Al-Azhar Ete. Y yo quiero contarles ahora como yo viene a Paraguay y hace mucho plata, mucho mazare, haciendo comida que es famoso, la mitad árabe. Pero para cantar esa historia como yo hace plata en Paraguay, voy a presentar unos brimos que vienen a cantar conmigo. Palpar Al-Pasar, más conocido como Tobatán. Salir Al-Jalar, más conocido como Sacacorcha. Gracias, señor Gishan. Y el del almacén, más conocido como Eche Corea. Ese es nuevo integrante que patrocina grupos. Ese es el manager. Que pone la plaza. Oye, Balbar, creo que mi octava mujer me engaña, Balbar. Eso siempre quiere pasar a la larga. Más bien quiere pasar cuando no larga. Oye, y tú Gishan, ¿cómo haces para mantenerlas contentas a todas en tu arena? Yo recomiendo mucho el cuidado de la alimentación. Yo, la mañana temprano, manico y con miel. Ah, ese es, manico y con miel. Después, medio día, antes del almuerzo, manico y con miel. Después, hay merienda con cocido y coquita, manico y con miel. También manico y con miel. Sí. Qué lindo. Y a la cena, a la cena también, manico y con miel. Y con eso la mantienes contentas a todas, Gishan. No, pero es rico. Bueno. Mejor cantamos. Mejor vamos a cantar, Gishan. Aquel tenía barbas antes y era más parecido como frío. Almaceno a hablar, solo vender. Solo vender. Muy bien. Canta, Gishan. No, 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 no. A ver esas palmas. La cabrita parecía una vaca. Con banana él la engordó, pero ala lo abandonó. Y un camión la atropelló. La cabra voló y en trocitos se convirtió. Y un invento se le ocurrió. Y el lomito se convirtió. Y puse la carne en una plancha. Y debajo lo calentó. Puse queso, huevo y mayones. Y verdura que le sobró. Mezcló, volteó, chamburreó. Y en Arabia el lomito surgió. Mezcló, volteó, chamburreó. Y en Arabia el lomito surgió. Y en Arabia el lomito surgió. Y en la plaza él se forró. Y ahora ya hago de gato, perro y rata. Pero siempre usa el camión. Y pram, prum, ñau. El gato voló. Y en lomito se convirtió. Nuestros primos cantan muy pocos. Vean, árabes. Se olvidó de las letras. Como diría el popular, no pensé pasar por esto. Pero bueno, hay que hacer de todo para comer, muchachos. Quiero pedir una licencia especial para introducir una torta a este programa. Suena raro introducir una torta, ¿verdad? Sí. Porque queremos festejar una semana después el cumpleaños de nuestro querido líder de la banda Pura Hey Soul. Así que no hay presupuesto para tener una modelo, pero está Alejandro. Bueno, vamos allá. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, en tu día dichoso, que los cumplan feliz. ¡Bien! 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 Gracias, en serio. Y es un orgullo tener a Pura Hey Soul con nosotros. Un orgullo realmente. Muchas gracias, Mario. Un placer para nosotros también estar acá. No nos esperábamos esta sorpresa. Qué grande. Muchas gracias por la torta. Bueno, una semana después. Vamos a hablar tarde que nunca. La rica torta de café vintage. Sí, el café vintage de nuestra amiga Ana Victoria Ayer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a festejar después, por supuesto. Alejandro, quedate con nosotros. Felipe, dale. Le parecen los reyes de mago, eh. Qué difícil. Qué difícil. Ahora me doy cuenta de que no es fácil. Es más fácil. A ver, las palmas. ¿Quiénes son de cerro? ¿Quiénes son de Olimpia? Ese es mi palo. Ah, ese es el palo. Las solteras. Las casadas. Eso sí sabemos. Te ponen la auriculada acá y hace como que... Y hace así. Ahora pendrá y no más allá los muchachos. Pero bueno. Qué gusto. Héctor, ¿dónde está? Vení, Héctor. Para la despedida. Héctor y yo. Vamos a despedirnos con Héctor incluido acá. Ya el saludo de Gustavo Berni. Se viene más. Me imagino que también les emociona. No, no. Gustavo Berni, Gustavo. Estará viendo. Sí, nos estará viendo Liverpool. Sí, sí, sí. Y también. Liverpool están los Iron Men. Claro. Es cierto. Me quedé pensando. Sí. Claro, los Iron Men. Nada. Quiero decirles en verdad que por más de que hemos hecho muy poco de nuestra parte para el éxito de Apovo, todos nos sentimos medio dueños del fenómeno, porque todos fuimos alguna vez tocados por el tema de hacer un chiste de ustedes, repetir algún gag o pasar alguna broma que hicieron en radio, o en épocas de frustraciones y también de situaciones difíciles para el país, nos sacaba una sonrisa y eso tiene un gran valor. Así que este programa, más que nada, intentó también ser un homenaje a Apovo, a la trayectoria del grupo. Así que muchísimas gracias. Pido un aplauso de todo el mundo. Y muchos años más de facturación sobre todo, es lo más importante Tito, vos tenés las palabras finales. Gracias Mario Ya sabía por eso le pedía a él. Y Albert tiene la palabra de despedida. A ver. Chao Mario Tony las palabras ultra finales Hasta aquí llegó el programa Bueno, y Héctor que es el actor en el grupo. No, no, él va a... Esta es la magia de la televisión Muy bien, nunca se dijo. Gracias por todo Esto fue la bitácora con Apovo Será hasta el próximo martes. Vamos a hablar de la ley de los futbolistas acá en la bitácora, también en la red Guaraní Tema muy importante, porque queremos reconocer también a los jugadores como seres humanos y como trabajadores dignos y no solamente como entretenedores de un circo romano. Eso será el próximo martes. Se da hasta entonces. Chao. Gracias Gracias. 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 Gracias.